No haga nada, que bien haga nada, no haga nada, si todo es lo mismo, ¿pa' qué va a limpiar usted todos los días? Mire, hay costumbres que tiene la madre de casa que a mí me parece que son rémoras de orden psíquico. Por ejemplo, hacer la cama. ¿Pa' qué va a hacer la cama? Si a la noche vuelve. Si a la noche usted se vuelve a dormir. Es una cosa totalmente absurda. Igual de eso que a la mañana hay que abrir la ventana pa' que entre el aire. Es lo mismo, el aire entra tarde o temprano por las vendidas. Limpiar. Él sacude el polvo y a la noche está todo sucio otra vez. Deje ahí. Sí, y si acaso una vez allá a los meses, de Juaga, Baldea, este, para recibir invitados y nada más. Y lo demás a mí me parece que es, este, cosa de gente creída. Cree gente que quiere ser más de lo que... Yo cuando entro a una casa a mí me gusta que me reciban ahí todo en el desorden, ¿víos? Le digo, este se me muestra tal cual es. Demuestra autenticidad, sí. Cabalmente, y le digo lo felicito, doctor, porque me he recibido sin ningún tipo de subterfugios, abriéndome su alma y mostrándose tal cual es usted, un sucio. Ahí se establece, ahí se establece una comunicación fluida entre la gente, porque como bien decía Marechal, si no se mencionan ciertas cosas, y él lo mencionaba con toda la palabra, parece que no hubiera intimidad entre la gente. Y si uno no ha visto las medias tiradas de alguien, no, no entra en el círculo íntimo. Si uno no ha visto la cama deshecha en una casa de familia, es que no pertenece a la casa. Puede darse uno como perteneciente al círculo íntimo de una familia o de una persona, cuando ha visto esas cosas, acaso vergonzante. De manera que, como yo tengo un espíritu abierto, cuando ofrezco mi casa a alguien y viene por primera vez, le digo, adelante, arquitecto, adelante, ingeniero, fíjese, estos son mis calcetines sucios, fíjese, la cama sin tender, migas de ayer, le muestro cuatro o cinco cosas y el tipo me abrace y me dice, hermano, comienzan largas amistades, eso es lindo. Bueno, para todas aquellas personas que no tienen empacho en mostrarnos sus calcetines sucios, este, el segundo de nuestros temas musicales de hoy. ¡Todo bien!